Leticia Brediche, desde niña quiso ser actriz, razón por la cual estudió teatro desde los 13 a los 16 años en la escuela de Norman Brisky. Ya a los 5 años, como la nenita, la bebita esa que está allá, a los 5 años me decían, ¿querés ser actriz? Sí. Ponían en una mesa y hacía todo el repertorio de Rafael Acarra, no en mi casa, mis tías. Y quería ser actriz. A los 13 años yo empecé a estudiar con Norman Brisky y ahí para mí fue, empecé a ver la vida que tenía otra forma. Uno de sus primeros castings fue para la película Años Rebeldes, una producción ítalo-argentina. Dios me mandó la prueba de esa. ¿Qué edad tenías, Leticia? 17. Bueno, y con esa película viajé al Festival de Venecia, porque estaba nominado, primero porque se veía y después estaba nominado en el Festival de Torino, que es un lugar de Italia. Y gané un premio en Torino, en el Festival de la Mujer. Sin embargo, el rol que la consagró fue el de Ana Muro, en la película Cenizas del Paraíso, donde la protagonizó junto a Héctor Alterio, Cecilia Roth y Leonardo Sbaraglia. Pregunte, señor juez. Sos hija de Francisco Muro, ¿no? ¿Usted lo conoce? No, no. Personalmente no. Pero ¿quién no lo conoce? Casi nadie. En cine, continuó brillando en películas como Plata Quemada, Kamchatka y Nueve Reinas. Esta última, junto a Ricardo Darín y Gastón Pols. Marcos, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Que hagas tus asuntos en otra parte. Paralelamente al cine, continuó su carrera en teatro y televisión. En la pantalla chica, en los primeros años participó en las tiras Uno Más Uno, la hermana mayor, y los unitarios sin condena, los especiales de Alejandro Doria, y brilló en Mujeres Asesinas. Fue tapa de Playboy y de la revista Rolling Stone. En el 2004, debutó en el mundo de la música publicando su primer disco, Actriz. Los años pasaron y se animó a participar del reality de Susana Jiménez, El Circo de las Estrellas. Por fin para nosotros el día ha llegado de conocerlos en acción. En el año 2011, vuelve a la televisión para interpretar a la villana Verónica San Martín en la novela El Elegido. Y tu mujer es Verónica San Martín. Te amo. ¿Y Almita qué hace? Almita debe estar por llegar del cole y tiene un montón de actividades. Tuvo una descollada participación en el reality Tu Cara Me Suena. Estoy aquí para estar con ustedes, esperando que llamen el pelo, pero el pelo, pero el pelo, pero todos los días podremos jugar, los estoy invitando. Y terminó sorprendiendo a todos, tanto en la edición del Bailando 2019 como 2020, como el día que hizo de Maluma. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz, se lo pago. Leticia Bredice, un artista todoterreno.